¿Qué fue, mi gente? Es John Atwab. Y en esta oportunidad tenemos probablemente la noticia más importante de lo que va de la semana. Tiene que ver con la destrucción parcial de la presa de Kakovka, que ha generado una gran cantidad de inundaciones en la región de Kershom y que también ha desatado bastante preocupación con respecto al actual estado y la seguridad de la planta de energía nuclear Zaporosha, que está controlada por Rusia y que depende del agua del embalse de Kakovka, que actualmente se está agotando rápidamente. Debido a esto, la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que si bien no existe un riesgo inmediato para la seguridad nuclear, no se puede descartar uno latente. Ahora, ustedes probablemente ya habrán visto las reacciones de parte de gobiernos occidentales, de medios de comunicación, de opinadores, en redes sociales y en los medios, y es una reacción que es un déjà vu, como la escena en la Matrix, cuando pasa el gato negro dos veces frente a Neo y se da cuenta de que hay un glitch en el sistema, pues yo también me doy cuenta con frecuencia que hay glitches en el sistema. Cuando veo cosas como la reacción de parte de todas estas entidades que acabo de mencionar, tan rápida, tan categórica y afirmativa, a la culpabilidad de, obviamente, Putin. Putin es el que lo hizo. Ahora, tened en cuenta una cosa, y esto siempre lo tengo que repetir en todos los videos que hago hablando sobre este tema. No estoy ni justificando las acciones de Putin, ni defendiéndolo, ni alabándolo. No soy fanático de Putin. Putin no me paga, no me ha depositado los rublos en, probablemente, unos tres meses. Más bien, si ustedes hablan con él, déjenle saber. ¿Cuándo? ¿Cuándo vale? Tanto trabajo, ¿qué hago? Para promoverte, para darte publicidad, ¿verdad? Y no me pagas, ¿vale? No se vale. O sea, yo pensé que era una buena persona. No tiene nada que ver con eso las opiniones que doy. Estoy simplemente analizando un tema político. Y al fin y al cabo, como dijo Donald Trump, lo único que me importa en este escenario es lo mismo que me ha importado desde el primer día, y es que termine el conflicto para que terminen de perderse vidas inocentes todos los días. Eso es lo único que me importa. Ahora, por fuera de eso, en escenarios como estos, la razón por la que al fin y al cabo soy un analista político es porque analizo lo que está ocurriendo. Lo mismo hice cuando ocurrió la destrucción del oleoducto Nord Stream. Y yo les dije desde el primer momento que ocurrió que la narrativa que se estaba promoviendo de que había sido Putin simplemente no tenía sentido. Y una vez más, no tenía nada que ver con defenderlo ni ser simpatizante de él. Simplemente no tenía sentido. ¿Por qué hubiese hecho algo cuyo impacto más grande era para él? Porque esa era una de sus fichas de negociación y una de sus palancas de influencia más importantes. ¿Por qué exactamente destruirlo? Y pues terminó descubriéndose subsecuentemente que la impresión inicial era correcta. Ahora, por cierto, tenemos más información al respecto que acaba de salir y salió de una sala de Discord. De una sala de Discord. Ahora, ustedes recordarán las filtraciones de documentos clasificados de la sala de Discord que involucraban al Guardia Nacional Jack Teixeira. Resulta que, al parecer, hay más información que salió de esas filtraciones. Y ahora el Washington Post reporta que Estados Unidos tenía inteligencia del plano ucraniano detallado para atallar el oleoducto Nord Stream. La CIA supo en junio pasado, a través de una agencia de espionaje europea, que un equipo de seis personas de las Fuerzas de Operaciones Especiales Ucranianas tenía la intención de sabotear el proyecto de gas natural de Rusia a Alemania. Tres meses antes de que los saboteadores bombardearan el gasoducto de gas Nord Stream, la administración de Biden se enteró por un aliado cercano que el ejército ucraniano había planeado un ataque encubierto a la red submarina, utilizando un pequeño equipo de buzos que reportaban directamente al comandante en jefe de la red. Los detalles sobre el plan, que no se han informado previamente, fueron recopilados por un servicio de inteligencia europeo y compartido con la CIA en junio del 2022. Brinda algunas de las pruebas más específicas hasta la fecha del vínculo al gobierno de Ucrania con el eventual ataque en el Báltico, que los funcionarios estadounidenses y occidentales han calificado como un acto descarado de sabotaje en la infraestructura energética de Europa. El informe de inteligencia europeo fue compartido en la plataforma de chat de Discord, supuestamente por el miembro de la Guardia Nacional Aérea Jack Texeira. The Washington Post obtuvo una copia de uno de los amigos en línea de Texeira. Entonces, miren, o sea, yo no puedo decir, vivimos en un mundo loco, ¿ok? Tenemos documentos clasificados sobre eventos de magnitud internacional que se filtran por una sala de chat en una plataforma de videojuegos. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Pero bueno, una vez más, esto demuestra lo que cualquier persona con un dedo de barbilla sabía desde el primer momento. Y eso es que, claro que Estados Unidos sabía de antemano y que muy probablemente había sido Ucrania. Por mucho que trataron de decir previamente, no, en realidad fue Ucrania, pero fue un grupo de rebeldes. Recuerden el grupo de los rebeldes, ¿verdad? Que nada tenía que ver con el gobierno de Zelensky. El gobierno de Zelensky no sabía de ello, no sabía absolutamente nada. Yo dije, en aquella época, cuando salió ese reportaje y esa respuesta, yo dije, ok, ya va. Entonces, este es un grupo de personas comunes y corrientes que logró hacer algo increíblemente difícil, especialmente sin ser detectados por ninguna de las múltiples entidades que los hubiesen podido detectar, pero que el gobierno ucraniano no conoce. Claro, claro, ok, perfecto. Ahora, entonces, teniendo en cuenta que eso ha pasado, teniendo en cuenta también que inclusive, inclusive, hay gran parte de medios de comunicación y de políticos, inclusive occidentales, que han puesto en duda el ataque con drones en Moscú. Han dicho, bandera falsa. Los analistas dicen que Rusia probablemente organizó un ataque con aviones no tripulados del Kremlin que culpó a Ucrania y Occidente. Entonces, básicamente están diciendo que Putin hizo lo mismo que muy probablemente hizo Maduro, ¿verdad? Que muy probablemente hizo Maduro, ¿verdad? Por no decir definitivamente hizo Maduro, ¿verdad? Te recordarán ese momento en el que viene un drone ahí, un drone volando ahí muy lento y muy despacio, después por allá, de cinco kilómetros de distancia, se revienta el drone. Y eso fue supuestamente un atentado del que Maduro no dejó de hablar por el resto del año. Entonces, miren, al parecer eso fue también lo que hizo Putin en este escenario. Pero sí, entonces cuando nosotros tenemos reportes y acusaciones inmediatas, cada vez que algo que también afecta, y que inclusive afecta quizás hasta más a Rusia, como lo es la destrucción parcial de esta presa, pues siempre me da risa que se pierda el raciocinio, que se pierda el pensamiento crítico, simplemente porque tienes una parcialidad de por medio. En cualquier otro escenario, te fueran a decir esto, y tú dirías, ya va, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo puedes afirmar tal cosa? Recuerda que has estado equivocado sobre lo mismo previamente. Pero debido a que hay personas que actualmente lo único que piensan es Putin terrible, horrible, entonces todo él lo va a hacer, pues están dispuestos a dejar a un lado su pensamiento crítico y analítico y simplemente creer lo que digan los medios de comunicación. Por cierto, Tucker Carlson volvió a Twitter con su primer programa, su primer episodio del programa nuevo. Duró solamente 10 minutos. O 10, 15 minutos, muy corto, ¿verdad? Pero uno de los temas de los cuales habló es justamente esto. Y dijo lo siguiente, dijo, él criticó a los medios corporativos por acusar a Putin de hacerse a la guerra contra sí mismo. Dijo, Putin lo hizo, Putin lo hizo, dicen los medios corporativos en respuesta a la especulación sobre quién destruyó la represa de Karkovka. Y su razonamiento era simple, dice Tucker Carlson. Putin es malvado. Y las personas malvadas hacen cosas malvadas, simplemente por el oscuro placer de ser malvados. En este caso específico, Putin se atacó a sí mismo, que es lo más malvado que puedes hacer. Y por lo tanto, tiene un carácter perfecto. Para un hombre tan malo, esa fue su explicación. Y sí, una vez más, esto es lo que ocurre con mucha frecuencia. Cuando una persona es una persona que es catalogado como un terrible individuo, ya sea en el caso de Assad, por ejemplo, en Siria, o obviamente con Putin, cualquier cosa que esa persona es acusada de hacer es inmediatamente verídico de parte de quienes tienen la postura inicial sobre la maldad del individuo. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. No solo esto puede terminar ocasionando una gran cantidad de problemas si termina siendo puesto en juego la seguridad de la planta de energía nuclear en Saporoshe, que está una vez más controlada por Rusia, sino que también esto termina quitando gran parte del trabajo en estructurar las defensas por la orilla del río Danieff, que Rusia ha estado haciendo por casi seis meses, más de seis meses en realidad. Y ahora resulta que se ven en un escenario en el cual, debido a las inundaciones, no solo tienen que retirar tropas del espacio, no solo tienen que lidiar con el hecho de que ahora no se pueda transportar, no se pueda llevar agua a Crimea, una vez más para personas que están allí ocupando, que son miembros del ejército ruso, sino que también esto pone en juego cualquier intento de volver a estructurar una avanzada de parte de Putin, porque ahora tiene que lidiar con el hecho de que la defensa que él tenía allí, que había estado funcionando. Miren, según todos los reportajes que se han visto en las últimas semanas, pues lo que fueron dos intentos de parte de Ucrania de llevar a cabo una nueva avanzada para recuperar territorio, pues hasta donde yo he podido ver, pareciera no haber tenido la efectividad que algunos medios de comunicación han tratado de hacer parecer que sí tuvieron, porque una vez más, eso es exactamente lo mismo que ha estado ocurriendo desde el inicio. También nunca se dice exactamente cuál es el resultado de una acción llevada a cabo por Ucrania o el resultado de una acción llevada a cabo por Rusia. Pero siempre la connotación general es que Ucrania está ganando, Rusia está perdiendo en todos los frentes. Y obviamente, en tal caso, nosotros nos preguntamos cómo es que todavía estamos en un escenario en el que estamos, si eso ha sido supuestamente cierto, desde literalmente la primera semana. O sea, los medios de comunicación siempre han dicho eso, nunca han dicho lo contrario. Inclusive, cuando Ucrania ha perdido territorio, han tratado de hacer parecer que, bueno, fue una razón estratégica, porque estaban estructurando sus tropas en otro lugar, porque están llevando a cabo una avanzada en otro lugar. Entonces, resulta que cuando hace pocos días se llevó a cabo la contraofensiva respaldada por la OTAN en Kiev, que fracasó una vez más, fracasó por completo el lunes, por lo menos según las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso, pero bueno, no hemos visto nada contrario a ello. Obviamente hay que tomar con un grano gigantesco de sal las declaraciones, ya sea de cualquier miembro del ejército ucraniano o del ejército ruso. Pero encima de eso, también cuando Ucrania a finales de mayo trató de lanzar lo que fue un intento de invasión en Rusia, eso también fracasó. Y se pudiera decir que estaban tratando de hacerlo porque habían perdido la batalla en Artyomovsk, que una vez más había sido mencionado por medios de comunicación previo al momento de la pérdida, como uno de los lugares donde Ucrania estaba ganando territorio. Pero ahora quiero presentarles una cosa, ¿verdad? Y eso es que hay que también tener en cuenta algunas declaraciones que salieron el año pasado, que fueron dadas por un general del ejército ucraniano, de apellido Kovalchuk, quien habló sobre lo que él consideraba era uno de los... el último recurso, último recurso a ser utilizado en esa región, en Calzón. Él dijo, los dos puentes fueron atacados con sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad suministrados por Estados Unidos o lanzadores HIMARS que tienen un alcance de 50 millas y rápidamente se volvieron intransitables, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estaban tratando de ver si podían derrumbar esta presa. ¿Por qué? Pues porque según las propias palabras de Kovalchuk en una entrevista que fue dada al Washington Post el año pasado, hubo momentos en los que cerraban sus líneas de suministro por completo y aún así lograron construir cruces, lograron reponer municiones. Fue muy difícil. Kovalchuk consideró inundar el río. Una vez más, este es un general del ejército ucraniano hablando el año pasado sobre cómo estaban considerando y inclusive probando a ver si se podía hacer inundar el río. Los ucranianos, se dijo, incluso realizaron un ataque de prueba con un lanzador HIMARS en una de las compuertas de la represa Nova Kavovka, haciendo tres agujeros en el metal para ver si el agua del Nip Dineper podía elevarse lo suficiente como para bloquear los cruces rusos, pero no inundar las cercanías. Dijo, la prueba fue un éxito. La prueba fue un éxito. Entonces, tenían la capacidad de hacerlo y también tenían el propósito estratégico de hacerlo. Por eso es que lo estaban tratando de, por lo menos, practicar, a ver si era posible, a ver si se podía hacer. La razón por la cual no lo hicieron en ese momento fue, según Kovalchuk, porque iba a ser el último recurso. Entonces se detuvo. Ahora, una vez más, no estoy afirmando nada porque a diferencia de los medios de comunicación, a diferencia de gobiernos occidentales, a diferencia de los opinadores de redes sociales, yo no hago afirmaciones categóricas sin tener las pruebas para respaldar lo que estoy diciendo. Entonces, si yo no estoy diciendo que esto fue un acto perpetuado por Ucrania, bien pudiera ser un acto ordenado por Putin, bien pudiera ser el caso. Lo que sí estoy diciendo es que ustedes tampoco lo saben. Entonces, en lugar de escuchar lo que dicen los medios de comunicación, ¿por qué simplemente no esperamos a tener algo de pruebas? A tener algo de pruebas. Y hasta que eso ocurra, ¿por qué simplemente no pensar por fuera del acto per se? Un acto que obviamente tiene no solo un impacto bastante grande desde el punto de vista de miles de hogares destruidos, una enorme cantidad de personas inocentes afectadas, también desde el punto de vista ambiental, obviamente. Pero hay que recordar, cuando se destruyó el oleoducto Nord Stream, ¿quién hizo exactamente un comentario muy preocupante sobre el impacto ambiental? Pero bueno, en casos en los que supuestamente la persona que llevó a cabo el acto es una persona mala, ¿verdad? Una persona contraria a la agenda actual, pues allí sí se tiene que mencionar que esto es un ecocidio, ¿ok? Pero, ten en cuenta una cosa. Hasta que eso no ocurra, hasta que no tengamos tales pruebas, por lo menos quizás pónganse a pensar, ok, ¿quién pudiera verse más beneficiado de esto haber ocurrido? ¿Quién pudiera terminar saliendo victorioso de este escenario? ¿Quién pudiera terminar extrayendo la mayor cantidad de utilidad de algo como esto haber ocurrido? Y por lo menos me parece que está abierto a debate y a la interpretación la respuesta a esa pregunta. Déjenme ustedes saber en los comentarios qué opinan. Yo siempre sé que en este tipo de temas hay personas, en la audiencia, una cantidad relativamente pequeña, pero una cantidad de personas, ¿verdad?, cuyas opiniones yo escucho. A menos que me estén diciendo solamente un propagandista, pues tienen tal oportunidad, pues no me interesa lo que tengan que decir, pero si son opiniones que ustedes tengan y crean que yo estoy errado, simplemente dejen en los comentarios y como siempre es el caso, hasta la próxima, mi gente. Paz.